Cuando tengo una cita de trabajo fuera de la oficina, quiero tomar un buen café, me voy a estar bene café en el Mall of San Juan. Tiene estacionamiento fácil y además el ambiente es verdaderamente italiano y tiene una selección buenísima de postres. Un cappuccino y me llevo este café. ¿Tú aceptas T.H. móvil? Está bueno. Veintiséis, cero, ocho. Encontré esta aplicación en éxito, por suerte que tengo a T.H. móvil. Ya. Gracias, te veo. Y visto que estoy en el Mall of San Juan, aunque no tengo mi cartera, paso por Enzo, que siempre tiene la mejor variedad en camisas italianas. Ah, esta me encanta. Me la llevo. ¿Acepta T.H. móvil? Claro que sí, nos consigue como Enzo Guaynabo en Business. En Business, Enzo Guaynabo. Un millón de gracias, te veo. Bueno, he visto que puedo sobrevivir sin cartera gracias a la aplicación a T.H. móvil. Paso a la tienda The House a comprar dos botellas de vino espumosos. Y aquí siempre encuentro Vef Clicó y Ferrari, que son mis favoritos. ¿Acepta T.H. móvil? Sí, perfecto. Esto lo escaneo. Ya aprendí. Gracias, Pierre. Mira, veo que tú aceptas T.H. móvil. Sí, señor. Dame un barbecue chica de sándwich. Cuando tengo un toco de pollo frito, no puedo no pasar por Pierre Soussi. Mi chef fue amigo de En House en lote 23. Y él, bueno, acepta T.H. móvil, así que... Gracias. ¡Guau, qué bello! Gracias, te veo. Chao. Comienza a darme satisfacción esta cosa de no tener la cartera conmigo. Hola. Saludos, Sandra, por aquí te prepara mi servicio. Te mando el dinero por T.H. móvil. Gracias. Chao. Bueno, y termino el día esperando mis amigos en tinto y blanco. Me encanta la picadera y la selección de vino que ellos tienen. Y para estos platillos, escogí un Prosecco Superior de Baldoca. ¡Perfecto! ¿Qué más puedo esperar de un día así? Salí sin cartera y pude resolver todas mis cosas. Fue un día genial. Soy Sandro Giulimondi, italiano, y vivo hace 28 años en Puerto Rico. Soy sommelier, coffee lover y amante de la gastronomía. Y uso la T.H. móvil. ¿Y realmente es necesario llevarme la cartera? No, con la T.H. móvil estoy cubierto.